El secretario general de la sección 96 del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Fausto Martínez Morales, acusó a las autoridades federales de discriminar a este nosocomio, ya que aseguró que desde hace dos años están solicitando mayor presupuesto, así como médicas, médicos especialistas, sin embargo, han hecho caso omiso. En conferencia de prensa exigió a la Secretaría de Salud que atienda a este sector ante las insuficientes camas para ofrecer los servicios médicos a los pacientes, además de que exigió el otorgamiento de 130 plazas a médicos especialistas. Fausto Martínez señaló que los hospitales de alta especialidad en México tienen en promedio 300 camas disponibles, mientras que el Hospital de Especialidades en entidad solo cuenta con 60, sin contar las camas que son usadas para beneficiar a los conocidos del director Carlos Arnaud Carreño. En relación al presupuesto de nuestro hospital, nuestro hospital recibe un presupuesto que es inferior al resto de los hospitales. El dato que nosotros tenemos es que nuestro hospital recibe anualmente 444 millones de pesos, mientras el Hospital Regional del Bajío recibe 975 millones de pesos. El Hospital Regional de Yucatán recibe 722 millones de pesos. El Hospital de Ciudad Victoria 554 millones de pesos y el de Iztapaluca que está en México 964 millones de pesos. Eso para nosotros es discriminación en materia de salud para el estado de Oaxaca. Martínez Morales aseguró que es importante ampliar los recursos, ya que este nosocomio es el más importante en Oaxaca. Sin embargo, el director general, Carlos Arnaud Carreño, y la subjefa de enfermería, Andrea Mariscal Roque, han sido incapaces de dar solución a esta problemática. Es por ello que desde hace dos semanas los han desconocido. La respuesta de la Secretaría de Salud Federal a la petición que le hicimos de la necesidad de personal no es satisfactoria para nosotros. Nos envían un documento donde nos dice que parcialmente van a responder a nosotros por el momento hasta que se designe el presupuesto de los egresos de la Federación y nos envían una propuesta de 48 plazas que la mayoría son técnicos en el hospital. La aceptamos como una respuesta parcial porque también tendrán a enriquecer la plantilla, pero no soluciona nuestro problema medular. Nos mencionan ellos que nos van a dar médicos generales, nos van a dar técnicos laboratoristas, auxiliares de admisión, técnicos en electrodiagnósticos, técnicos en optometría, camilleros y físicos en el hospital. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.